¡Suscríbete al canal! 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 El mento el 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 ¡Brown, round, round! ¡Brown, round, round! ¡Brown, brown, brown! Literalmente... ¡Buah! ¿Sabes que por estas canciones salta el copy? ¡Ja, ja! ¡En Youtube! ¡Y no me en broma! ¿Quieres ayudarnos a reconstruir esta ciudad? ¡Pues supuestísimo que sí! ¿Qué te tengo que dar? Toma, para ti, ni lo miro. O sea, yo siempre me paro en... ¿Ves? ¡Eso es la prosperidad! ¡Eso! ¡Un diamante! ¡No, no! ¡A lo mejor lanzarle una granada no es la mejor opción! Sí, ahora no tiene una pintada de los asesinos. Es que por lo que sea, los asesinos de... ...del Roach es una banda. Así que... ¡Wiii! A quien le moleste el... ...el Syndicate, que lo sepa. En el Roach... ...también pasaba. No me voy a meter en ningún tipo de contexto. Lo voy a meter, lo voy a dejar ahí, ¿vale? Un minuto. Un minuto. Un minuto. Un minuto. ¡Qué puedo decir! ¡No me voy a meter! ¡Hut! ¡Buena! Todo lo que digo es, Vale. Hostia, pues sí. El... Investigaré. Investigaré. ¡Ah! Pues si sabes cómo... Vételo. Sí, porque tenemos el Add Command. O porque es por lo que no se podría, quizás. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Encima lo tenemos fácil Porque voy a probar Sí, sí, porque lo tenemos fácil El de Eloy Ahí estaba Aunque realmente nunca lo puse Porque de normal Nadie hace caso a eso Pero nadie Por eso nunca lo puse Porque O sea, yo probé ¿Sabes? Dije Voy a hacer Raid A gente que lo tenga puesto Para ver si hay alguien Que realmente haga caso Y vaya a echar un vistazo No recuerdo Ningún momento De... ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Recemos! ¡Gracias! 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 Derecho Sakoy Y es de esas que No duele Pero mantener la mano en una posición Escuece Yo prefiero que algo duela Que escueza, tío, es La verdad Claro Sí, sí No, no Sí que funciona Ve a ver A tal persona En Tal persona Claro, es que tú El comando que has puesto Es simplemente para Para poner su Su Twitch Es lo que mando que está Poniendo La fortuna me sonríe Has puesto Justo Estel Que no te calientes la cabeza Si luego a eso nadie le hace caso Te lo estoy diciendo No te calientes la cabeza Ah, pero si tenía uno aquí abajo. No, 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 no. No vamos a llegar porque ha decidido hacer esto. No, no, no. 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 No, no, no.